Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el Forza Horizon 4 Y pues hoy amigos, no tenemos a nuestro amigo Conde, Conde se maluqueó, Conde no sé qué le pasó hermano Y no nos pudo acompañar, pero tenemos un amigo que ustedes lo conocían, lo conocieron gracias al roleplay y es Juan Hola Juan, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien, ¿y usted qué tal? Muy bien Pan, aquí vea, ya preparado para ponerlo a ver placa evidentemente con mi Audi Oigan, lo modificó bonito y todo, a ver eso, vea cómo lo muestra, es el Lamborghini Huracán De hecho tiene, en colores tiene mi gusto porque a mí también me gusta mucho ese color para ese carro Siento que el amarillo se le ve como muy taxi, ¿cierto Juan? Eso se ve como los taxis de la fonda Sí, exacto, entonces sí es mejor Entonces amigos, ese carro que ven al lado mío y este Audi, ambos tienen modificaciones Usted lo tiene modificado, ¿verdad? Le metió cositas al motor y toda la vaina, ¿cierto? Yo jugué, toda la plata que tenía me la gasté en eso Ah, ok, entonces este versus estará muy igualado, muy reñido como lo diríamos, así que pues Juan, sígueme Vamos a ir a una autopista donde vamos a poner a prueba los carros, donde los vamos a hacer severo pique Así que dale Juan, arranca, dale detrás mío, detrás mío, acá próximamente a la derecha Así que va a estar, sí que por primera vez amigos, siento que voy a tener más igualdad porque con el conde Eh, el conde casi no le metía plata a los carros, él solo los compra y ya Ágale, juega, aprétele No, Juan, ese carro no me dejó, ese carro no lo puedo dejar botado Uy, güepucha En la próxima toca girar mucho a la derecha, cuidado Juan, cuidado, acá Bacano que se pudieran encender los direccionales y tal, ¿cierto? Siendo que es lo único que le hace falta al videojuego Ajá, exacto, le daría un toque más de realismo, la verdad Juan, ¿cómo le gusta manejar más? ¿Cámara interior o la cámara exterior? Yo manejo cámara interior ¿Siempre? Sí, siempre Ok, yo sí manejo con la exterior, no sé, no sé, como que me trama más Me trama más Yo con la exterior me choco mucho ¿Sí? ¿Hasta con el control? Sí, con el control, con el teclado, con el volante Ok Con el interior manejo mejor Ok, ahora le voy a subir un poco más de volumen a su voz porque dejé muy fuerte el juego No, algo me dice que ese carro me va a ganar, Juan Algo me dice que su carro me va a ganar Dios mío, qué locura Qué locura de ver sus amigos Alguien pondrá Ay, fue pucha Bueno, al menos tiene algo en común Venga, es por aquí Al menos tiene algo en común con Conde Ya saben qué es, amigos, cierto Los que ven los videos siempre con Conde Saben que Conde siempre me deja sin placa Y bueno, Juan Enes esta vez no fue la excepción Y también me dejó sin placa Ok Aquí están Juan, ¿Usted está ahí adelante o atrás? No, no, estoy atrás de usted Espera, entonces le voy a bajar volumen al juego y le voy a poner un poco más de volumen a su voz Porque sí está un poco fuerte O bueno, los voy a dejar igual Ahí está por igual No sé, siento que voy a correr con la placa Entonces voy a cambiar de auto por un momento Y luego me, me, luego, pues evidentemente tomo otra vez mi Audi Amigos Antes de hacer el pique y mientras cambio de carro Por favor, en los comentarios quiero que me dejen Porque ya ven que Lamborghini me viene alcanzando Quiero que dejen cuál vehículo creen que va a ganar este pique Ok, entonces abra el mapa La idea es correr hasta el fin de la autopista Abra el mapa, Juan Ok, ahí está, mapa mundial Y la idea es correr hasta el fin de la autopista Que sí ve que termina en una rotonda En un rompo Y si lo ve, si lo ve en la parte delantera Hasta, hasta el fin Listo Nos vamos de, eh, no Ah, no, no, espere, 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 espere Me estoy equivocando Hasta la primera rotonda que nos encontremos de aquí de frente Porque hasta ahí yo creo que es bueno Sí, porque es que para tomar esa rotonda y luego seguir Igual eso ya es muy poquito ¿Sí? ¿Me entiende? Hasta la primera rotonda que encontremos Hasta la primera rotonda que encontremos Listo, entonces A ver, le doy para atrás ¿Dónde está? ¿Dónde está usted? Que no me va a tumbar la placa otra vez Eh, ponga Ah, listo, ahí está, perfecto Débelo ahí, débelo ahí, débelo ahí Venga, salgamos a partir de esta línea Bueno, bueno, Rodolfo le iba a decir Bueno, Juan Ahora sí, entonces ¿Hace usted el conteo o lo hago yo? Listo, hágalo usted Al bocinazo ¿Sí escucha mi bocina? Sí Listo, entonces Cuento hasta tres Doy el bocinazo y salimos Listo Listo Uno Dos Tres Pucha, pique tan tremendo El que tiene ese Lamborghini Dios mío, qué locura Pero mi carro de pronto tenga más fondo, amigos ¿Qué? Aquí va a ser el mejor Aquí va a ser el mejor piloto ¡Qué locura! El que no se choca contra las barandas ¡Uy, no! Juan, ese Lamborghini anda mucho ¿A cuánto viene usted? ¡340! Yo voy a 360 ¡361 voy! Hoy 370 ¡Uf! ¡Uy, ojo con esta curva! ¡Me estrellé! ¡Ah! En la curva ¡Uy, no, Juan! Ese carro anda mucho Ese carro suyo Anda mucho ¿Uy, usted ha visto Ha visto los Cuando frena ve los Los discos del carro Los discos, sí, sí, sí Quedan recalentadísimos Se pusieron rojísimos los míos Sí, 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 sí Juan, no sé qué decirle, hermano Qué carro para andar tanto Hagámosla de allá para acá, a ver Y así está el conteo Pero para llegar la rotanda Sí, toca llegar Trata de alcanzarme No, no, me lleva Me lleva, no Ni para qué hacemos otra carrera, eh Ni para qué hacemos otra carrera Se nota que sí le metió toda la plata Y yo igual Este carro lo modifiqué Pero no tanto Bueno, amigos Por primera vez ¡Ja, ja! El Audi tiene que ver Placa Las luces retrovisoras Retrovisor Perdón, sí Las luces de stop Del otro vehículo Así que, Juan Ya sin más decir Vamos a hacer dos carreritas Ponga una ahí Lo sigo Vamos hasta la carrera Y le damos Pero vamos hasta la carrera Apretándolo ¿Está muy lejos la carrera? Póngala más cerca No, no, está aquí Está aquí al lado En esta ciudad que hay al lado Listo Ya estamos Bueno, amigos Ya estamos Ahora sí Nos están asignando Un nuevo servidor Y pues nada Uniéndonos al evento Ahora sí se trata De quién es más piloto Entre Juan y Fález Porque pues evidentemente El carro de él Es mucho más rápido Recordamos que esta música La tenemos que cortar No entiendo Por qué carajos Esto tiene copyright Pero bien, amigos Acá está mi Audi B10 Que ya no es tan mi favorito Que digamos Bueno, tengo que meterle Más dinero Y ya luego En un directico con Juan Vamos a ver Qué tanta candela Somos capaces de darle Sino que Juan A mí no me gusta Meterle tanta plata Al carro Porque me gusta Estar comprando carros Cada nada Para videos ¿Me entiende? ¿Cuánta plata tiene usted En este momento? 483.333 Casi nada Tengo 178 Porque ayer me gané 120.000 en esa ruleta Si no tendría Esa ruleta Esa ruleta Es sagrada Dios mío A mí me encanta ganar Dale, dale un mitir A todo esto Listo Bueno Ahora sí Llegó la hora de la verdad El que sea más piloto Dale, Juan Con toda Uy, este payaso Si vio como me echó El carro encima ¿El del McLaren? Uy, no, Juan Ese carro anda mucho Dios mío Voy a tratar de al menos Quedarte segundo, eh No, no Vamos a ver Yo me choco demasiado He estado viendo Las estadísticas del juego Y tengo 30 choques Por Por carrera En promedio Imagínese Termino con el carro Vuelto nada Vuelto nada De primero Pero vuelto nada No, mi carro Está derrapando mucho Creo que este carro No me sirve Para No O no le estoy agarrando El ritmo Venga, venga, venga Deme permiso Deme permiso Me siento Bueno, y otra cosa Es que manejar con volante Es más difícil Que manejar con control Sí, sí, amigos Estoy manejando Con el control Sí, sí Es que también es eso No, y este carro Juan Es que este carro Nada más es como De adaptarse O sea, si uno agarra Las curvas Acelerándolo a fondo Siempre, siempre Siempre Él va a patinar No, me están dejando Tiradísimo No sé que me va a tocar Modificarlo De quinto De sexto Bien Bien llevado No derrape No derrape Con el volante No fui capaz De jugar con volante Muy duro Sí, es que Creo que la gente Se ha dado cuenta de eso En los directos Con J No, pero venga Espéreme Al menos un poquitico Dios mío Juan ¿Y qué? ¿Cómo le mete De velocidad? No, y de repeso En invierno Que el carro Se anda patinando En todo lado Y este carro Que derrapa bastante Maldita sea No me diga Que me la salté No, no me lo salté No, no, no Es mi peor carrera Del mundo Nunca me había ido Tan mal Cada rato Me salto Dos puntos De control No, amigos Mire, mire, mire Mire, amigos Y ni siquiera acelerar Y ya va patinando Es que Uf Dios mío Qué complicado Este carro Siempre va a ser Muy difícil manejar Y más en esta temporada Vea, 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 vea Vea, vea, vea Aunque trato de controlar Hacemos una carrera Hacemos una carrera Aburrada Con la camioneta A ver, sí No, da igual Da igual La nieve igual Lo va a hacer deslizar No Me dejaste muy botado Demasiado botado No, y como Como vas tan rápido Los demás también Tratan de alcanzar Me salte Me salte el punto Me salte el punto de control Lo devuelven hasta el otro Quede ese punto Por saltar Un punto de control Quede ese punto Ok Llego ¿En qué posición? No sé ni en qué posición Llegué de sexto Hagamos otra carrera, Juan Pero trata de no pisarle tanto Porque es que tu carro Anda muchísimo Vamos Rápido Dale omitir Omitir A esto Ok Le damos Dale, dale, dale Bueno, me pagaron Nueve mil Ok, ahí está No me importa Si me iban a dar un premio Lo que realmente Me importa Es ver si voy a ganar Al menos algo Es que No, es que amigos Esta temporada es la peor Porque los carros Derrapan mucho Y aparte de eso Mi carro que tiene Esa tracción En la parte de atrás Aunque tengo que modificarle eso Así como le decía Al McLaren Siento que puede ser Una posible solución Pero sí Es bastante maluco Manejar en En esta temporada De invierno Solo me gusta correr Con el Lamborghini Porque el Lamborghini Realmente no me patina nunca Bueno, el McLaren Tampoco sería mala idea Se me quedó cargando Ok, listo Ve a otra carrera La más cercana que tengas Sí Sí, estoy yendo Hasta a dos kilómetros No me demoro nada Ni Dale, recuerda Invitarme Y darle, darle, darle Y ahí sí ya Sí, me volteé Ahora sí quedé sin carro Vea, vea Es que también Es que también está Lo de las ruedas Tiene que ponerle Tratar de ponerle Los neumáticos anchos Sí Pero es que el problema Es que como yo no estoy En esta temporada Yo estoy en una temporada Mucho más adelantada Entonces no tengo necesidad De ser neumáticos Yo esta temporada La pasé con el Lamborghini Que el Lamborghini No patina nada Con esa temporada Con ese carro Pasé esta temporada Complicada Siento que es la más complicada De todas Y de repeso Está al inicio del juego Vaya recibimiento El que le hace a uno Bueno, como lo dice Juan Para los que jugamos Con el volante Amigos Para los que jugamos Con el volante Se nos complica Un poquito más Bueno, Juan Estoy a la espera De la invitación Llegué Dale Rápido Invítame Y luego le das Le das Cuando ya llegue creando el evento Y me llega la invitación Listo Listo, ahí está Tran, tran Ya Esta no va a ser de vueltas Esta es una carrera de De circuito Se llama, ¿no? Ah, sí Solo un Sí, sí De una meta a otra Y ya Exactamente Ok No, es que su carro Llega a 100 kilómetros Yo creo que En un segundo Vamos a ver En cuántos segundos Llega a 100 kilómetros Por hora Ah, ok No me dejan mostrar Me frustran El sueño No, no, no Me puso de una vez En la propaganda esta Ay, Dios mío Oiga, pero eso de los discos Cuando se recalientan Está bien chistoso, ¿no? Vida verra Es un detalle Es un detalle muy bueno Muy bacano Que salga eso ahí De los discos calientes Sí Oiga, Juan ¿Sabe que los carros El Lamborghini ese que usted tiene Digamos Tiende a A recalentarse Y poder O sea Se recalienta Más parado Que andando ¿Puede creer usted eso? En la vida real Me imagino Ese motor ahí Claro Y andando Y andando La velocidad Y el viento Hacen que el motor De alguna manera Se enfríe Se enfríe Claro Para eso se tiene Todo ese poco De entradas de aire Bueno Vamos a ver Si me puedo ganar Al menos una No, es que mire esto Me da miedo Acelerar Con esta carretera Así Uy, ese tipo ¿Qué fue lo que hizo, hermano? Ese man agarró Un atajo No, el man se estrelló Cayó allá Al lago Llego a buscar Camarones allá Uy 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 Me choqué Me choqué Me choqué Quede sin carro Maldita sea Siento que estoy manejando Pésimo hoy Uy, es que vean Amigos Vean, vean, vean 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 cómo se me desliza El carro Dios mío Qué locura Vamos, Juan En vos confío Está el vos subiendo El vos subiendo Uf Vamos Carrito Pero antes No, es que las llantas Las está deteniendo Esta nieve asquerosa Lo siento Así se aqueja también Jota de la nieve No, pana Me comí el punto No No, 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 no Esta nieve está muy terrible Reiniciamos No, 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 no Dale, dale, dale Si la ganas tú No pasa nada ¿Ves? Es que vean Amigos Vean No, si Yo tengo que Tratar de pasar Esta temporada Lo más rápido Que pueda Es que vean Esa echadera De volante Amigos Es que ustedes Están viendo Cómo trato De controlar El carro Va a quedar con unos músculos Como los de Tarzano Si 69% de la carrera Voy de cuarto Uy A ver Eh, pero este carro ¿Por qué está derrapando En tanto? ¡Ay, hombre! Esa es la nieve La nieve que Parece uno montado En dos pastas de jabón ¿Qué? No Me devolvió Me saltó un punto No, pana Dios mío Qué locura Este carro Hoy anda derrapando Como el loco, pana Uf No Definitivamente Si esta fuera Mi primera vez Manejando este carro Diría que qué asco Quedé de último, amigos Yo quedé quinto Y no Lo peor es que no voy a alcanzar Ni a llegar Qué pena Qué vergüenza No, amigos Traté de dar lo mejor de mí Pero ese carro Va para un lado Y para el otro Así termina este video Del día de hoy, amigos Con este Audi Que nos damos cuenta Que el Audi No sé si había corrido Con este carro En la nieve Creo que no Pero creo que Con los que corrí Fue con el McLaren Con el Nissan No me acuerdo Con qué otro carro Pero con este carro No, amigos Y definitivamente Es antinieve Completamente No es para esto Es más para asfalto Así que nada, amigos Esto ha sido Toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado El video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo Chao, chao, Juan Chao, Fale Muchas gracias A ti Chao, chao